Permacultura en Galicia Un millón de especies en peligro de extinción. Los ecosistemas, las especies, las poblaciones silvestres, las variedades locales y las razas de plantas y animales domesticados se están reduciendo, deteriorando o desapareciendo. La red esencial e interconectada de la vida en la Tierra se está haciendo cada vez más pequeña. Esta pérdida es el resultado directo de la actividad humana y constituye una amenaza directa para el bienestar en todas las regiones del mundo. Joseph Settel. El reciente informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, presentado el 7 de mayo en París, no deja lugar a dudas. Se trata de un declive global sin precedentes en la historia de la humanidad. Más de un millón de especies podrían extinguirse próximamente en todo el mundo. El 40% de los anfibios está amenazado. Un tercio de los corales, de tiburones y mamíferos marinos. El 10% de todas las especies de insectos corren el riesgo de desaparecer. La abundancia de especies autóctonas en el mundo terrestre se ha reducido un 20% desde 1900. Un tercio de los ecosistemas han perdido su integridad en todo el planeta debido al deterioro y pérdida de hábitats. 100 millones de hectáreas de bosque tropical han sido sacrificadas en aras de la producción agrícola. La biomasa puede caer entre un 3 y un 25% para fin de siglo. El 75% de los ecosistemas terrestres y más del 60% de los marinos están severamente alterados por la acción humana. La pesca industrial deja una huella ambiental cuatro veces mayor que la agricultura. En este exhaustivo estudio, elaborado a lo largo de tres años, el grupo formado por 145 expertos y 310 colaboradores de 50 países, señala a los cinco impulsores de este cambio, con un único responsable, el hombre y su manera de relacionarse con la naturaleza. Cambios en el uso de la tierra y el mar, sobreexplotación de organismos, emisiones de gas efecto invernadero, producción de plásticos y especies foráneas invasoras. E insta a actuar urgentemente, tanto a nivel global como local, al tiempo que reclama un reordenamiento radical de la sociedad. El peligro afecta a todos los seres vivos. La salud de los ecosistemas, de los que dependemos tanto nosotros como el resto de las especies, se está deteriorando más rápidamente que nunca. Estamos erosionando los cimientos de nuestra propia supervivencia, comprometiendo la economía, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida. Robert Wilson Ya nadie podrá decir que no sabemos que estamos dilapidando nuestro patrimonio mundial común. Odria Zuley, directora general de la UNESCO La UNESCO La UNESCO Gracias por ver el video